Y las palmas arriba ¡Qué maravilla es tener una familia, una familia en Cristo Jesús! ¡Qué maravilla es tener una familia, una familia en Cristo Jesús! Una familia unida, una familia leal, una familia que ama, una familia sin igual. Una familia unida, una familia leal, una familia que ama, una familia sin igual. Y vamos, mirele a tu hermano que está a tu lado, tú eres mi familia, dile. ¡Vamos, vamos, vamos! No importa de cualquier nación sea, lo que importa es que estés mi familia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí dígalo! Y no metes el pasito para Cristo. ¡Vamos, gozamos! ¡Vamos, gozamos! ¡Vamos, gozamos! ¡Ay, qué maravilla es tener una familia, una familia en Cristo Jesús! Una familia unida, una familia leal, una familia que ama, una familia sin igual. Una familia unida, una familia leal, una familia que ama, una familia sin igual. Y cuántas han traído sus palmas, a ver, vamos, arriba, arriba.